Música y más 0.30 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 ¡Sigue! ¿Cómo es? Ventaja al saque Ventaja al saque, muy bien Vamos Robert ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿No? ¡Vamos! Mejor es malo, va. Este, ventaja al saque. Ahí va. Ventaja al saque. Ventaja al saque. Ventaja al saque. ¿Eh? ¡Vamos! Solo a mi fleche, por eso te dijimos. Mira ahí. Igual es. Igual es. Justo eh. ¡Vamos! ¡Madre! Cuatro. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!